...porque cajas de cerveza y armas de fuego fue lo que halló la Policía Nacional en un local donde se celebraba un evento sin autorización en comas. Allí se intervino a nueve sujetos con antecedentes delictivos contra el patrimonio. Veamos. Sonrientes y desafiantes. Estos son algunos de los rostros de los nueve detenidos que desfilan uno a uno tras una incursión policial a este local de lavado de autos en comas, en donde se realizaba una fiesta clandestina. La intervención forma parte del operativo Amanecer Seguro. Uno de ellos fue identificado como Edwin Antonio Quispe Martínez, con historial delictivo. Se encuentra requisitoriado por la autoridad judicial por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Miren la calidad de personas que concurren a estos lugares. Todas estas personas que van a ser trasladadas registran antecedentes gravosos ligados al delito contra el patrimonio. Incluso se constató la presencia de armas. Tiraban cosas hacia arriba, donde cayó una de estas de las armas. Por este tragaluzo. Para que cualquier presencia policial ellos puedan tirar las armas y puedan quedarse pues como angelitos, ¿no? Esta arma negra, esta CZ, abastecida con municiones de 9 milímetros para velo. Colocados en esta tolva, uno de los detenidos alegó ser contratado para la venta de cerveza. ¿Quién te contrató? ¿Quién es el dueño de la venta? ¿Se llama el dueño? No sé cómo se llaman, yo soy un tres trabajador. El inmueble, que ya había sido clausurado en febrero de este año, suma más de 60 mil soles en multas. Es una suspensión definitiva para la realización de eventos. La multa asciende al 400% de la UIT y la medida es la retención de todas las cosas que se han encontrado en el local. Con el inquilino, porque todavía no hemos podido localizar o identificar al propietario del dueño, al cual también se le va a notificar como responsable solidario. Junto a los detenidos, los más de 200 intervenidos fueron trasladados a la sede de la DIRINCRI para las diligencias correspondientes. Y el cobro de cupos sería...